Se que voy a herir tu corazón Se que voy a hacerte sentir mal Mucho me costó esta decisión Te aseguro también que me duele mal Tú conoces ya mi situación Que te quiero y no te dejo amar Y aún al conocer mi condición Y después de saber que ajeno soy No pusiste objeción al brindarme tu amor Porque no te merezco Porque no fui sincero Hoy te vengo a pedir amor Que te olvides de mí Porque no te merezco Por meterme en tus sueños Donde nunca debí existir Hoy perderte prefiero Porque no te merezco Es buen tiempo mi amor De marcharme de aquí Tú conoces ya mi situación Que te quiero y no te dejo amar Y aún al conocer mi condición Y después de saber que ajeno soy Hoy no pusiste No pusiste objeción No pusiste objeción Al brindarme tu amor Porque no te merezco Porque no te merezco Porque no te merezco Porque no fui sincero De marcharme de aquí De marcharme de aquí ¡Gracias!